mi corazón tú y me tuve siempre tan repetido ya no no te queda bien así que De los rastos siempre fuiste el brazo del dolor Toma todo lo que quieras, pero ven ya De mis lágrimas que amas te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual